El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez, finalizó tercero en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, realizado en Austin, Texas. El piloto mexicano vuelve a lograr un podio a tan solo 15 días del Gran Premio de México. El mexicano solo fue superado por su compañero de Red Bull, Max Verstappen y el multicampeón británico, Lewis Hamilton. La carrera cerró de forma espectacular en la pelea por el primer lugar en la que en las últimas vueltas se definió al ganador. Checo se mantuvo en tercer lugar toda la carrera, después de salir en la segunda línea de la parrilla. Así la escudería Red Bull logró el primer y tercer lugar en el circuito de las Américas.